Vamos a incorporarnos, por favor, que vamos a salir. ¡Venezuela! ¡Libertad! 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 Maduro, balsante, asesino de estudiantes! ¡Libertad! 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 ¿Qué queremos? ¡Libertad! ¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad! ¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad! ¿Y cuál? ¿Y cuál? ¿Y cuál? ¿Y cuál? ¿Y cuál? ¿Qué queremos? ¡Libertad! ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad! Y no, y no, y no nos dan la gana Una dictadura igualita a la cubana La ley respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva Venezuela! ¡Tocamos! ¡Libertad! ¡Conozamos! Lo que pasa en mi país, los tres principales partidos de la oposición han sido eliminados Los demás partidos están siendo perseguidos Los principales líderes están presos o inhabilitados Esto es una parte electoral Nosotros venimos a decir acá que los venezolanos no reconocemos la elección del 20 de mayo